Feliz Navidad Que traigan los chocolates Que traigan los chocolates Que traigan los chocolates Y el papel también Si te has portado bien Venra papá Noel Cargado de regalos Con dulces y miel Que traigan caramelitos Que traigan los peluchitos Que traigan mi diamantito Y un hueso también Feliz Navidad A todos Feliz Navidad A todos Año nuevo también Feliz Navidad A todos Feliz Navidad A todos Año nuevo también Con esta canción Te deseo jamón Un próspero año Feliz Navidad Que traigan los chocolates Que traigan los chocolates Que traigan los chocolates Y el papel también Suscríbete a Mike Y deja un gran like Para tener suerte Comparte también Que traigan más suscriptores Que traigan más like al video Que traigan más comentarios Que ya no hares pan Feliz Navidad A todos Feliz Navidad A todos Feliz Navidad A todos Año nuevo también Feliz Navidad A todos Feliz Navidad A todos Feliz Navidad A todos Año nuevo también Feliz Navidad Oh Feliz Navidad Feliz Navidad